¿Te gusta leer? ¿Tu pasión es la literatura y no te quieres perder ningún chisme literario? Tengo el programa perfecto para ti. Te invito a escuchar a Liz Rodríguez en su programa Libros que dejan huella todos los miércoles a las 7 de la noche por Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Hola, muy buenas tardes amigos, soy Liz Rodríguez y estamos en un programa más de Libros que dejan huella y déjenme contarles que fue una semana que se me fue de volada, así que comencé a leer el libro 2 de Highlander que es de la escritora Donna Grant y es el libro de El Pergamino Oculto. La verdad déjenme contarles que hoy es domingo, así que todavía me faltan como voy a mitad del libro. Espero que para el miércoles que ustedes estén escuchando el programa ya vaya un poco más avanzado. El libro no es como, no es malo, la verdad no es malo. La cosa es de que el libro va como que, no se me ha hecho como que tan interesante como el libro 1. La verdad en el libro 1 no sé, como que Lucan luego luego me atrajo, luego luego como que me llamó mucho la tensión, la relación que llevaba con Cara, todo se me hacía una novedad. Aparte que el libro de 2, que viene siendo, les dije que es El Pergamino Oculto, se trata de el hermano Fallon MacLeod y es el hermano mayor. Ya ven que el otro hermano pues lo cautiva, lo tienen cautivo, la bruja y toda esa onda. Y este libro pues están tratando de ver cómo lo pueden liberar. Hasta ahorita no ha sido como que, he encontrado como que cosas que no les veo mucho el sentido porque estamos hablando que en esta novela va a encontrar a una guerrera mientras que sabemos que todos los protagonistas que tienen un guerrero dentro son hombres. Aquí vamos a encontrar que encuentran a Larena y es una mujer que tiene una guerrera que bueno, viene siendo la protagonista del libro 2. Y bueno, ahí esta chica tiene el don de desaparecer, ¿no? Entonces, he visto como que cosas como que no me cuadran porque si tiene este don, hay unas partes en las que bueno, la golpean o la tratan de raptar y todo eso. Entonces, yo lo primero que pensé, wey, usa tu don si te puedes, no sé, como que esconder o de... No sé, hay como que partes como que se me hacían como que muy... No tenían como que coherencia. Les voy a leer la sinopsis, ojalá y les digo que no voy mal porque no... Yo estoy casi segura que para el miércoles lo voy a terminar de leer, pero no es un libro que yo esté como que loca porque, oh, sí, leanlo. Todavía me faltan dos libros más. El libro 3 no lo tengo en físico, pero el libro 4 sí lo tengo. Así que no, estoy todavía como que pensando si voy a leer el libro 3 o simplemente me voy a brincar al libro 4. Les leo la sinopsis de este libro. Dice, Falon Maglode posee los dones que cualquier guerrero desearía, fuerza, feroz e inmortalidad. Desgraciadamente, esto pone en peligro a todo aquel a quien ama. Solo cuando capturan a su hermano Queen, Falon abandona su reclusión para pedir ayuda al rey. Y aunque cualquier mujer de la corte estaría dispuesta a rendirse a sus pies, en la mirada de la preciosa y misteriosa Larena Manroy, la que provoca un deseo incontrolable en él. Larena, al igual que Falon, busca el modo de derrotar a la malvada Daredeath, que quiere sembrar el caos en la tierra. A pesar del miedo, ella se rinde a una pasión que sacude a ambos con gran intensidad. Pero Larena es la protectora del secreto que podría hacer que su apasionado amor por el guerrero se vuelva en contra para siempre. Y aquí hay unas pocas informaciones sobre Donna Grant. Donna Grant ha sido elogiada por sus historias absolutamente atractivas y únicas y sensuales. Es la autora de más de 20 novelas de guerrero romántico con las que ha conseguido importantes premios. Highlander, la espada negra, se ha convertido en su saga más aclamada. Y bueno, pues les digo que la historia ha surgido como muchas otras novelas, en las cuales se vuelven series, en las cuales van haciéndoles pues historia a cada uno de los personajes, en este caso a cada uno de los hermanos, pero no ha tenido ningún, o sea, voy a mitad del libro. Les digo exactamente, voy en la página 137. El libro tampoco no es así como que es una historia muy larga. El libro tiene aproximadamente, bueno, tiene 252 hojas. Y no ha tenido como que nada, así que tú digas, nada diferente. Han estado hablando de lo mismo, han estado planeando lo mismo que es liberar a Queen. Y hasta el momento no he encontrado ninguna cosa que yo esté como que, oh, quiero saber más, o qué va a pasar. Oh, Dios, no, lo van a recuperar, o lo van a raptar, o lo van a matar. También hay otra escena en la cual se supone que los guerreros nada más pueden morir decapitados y casi se nos muere la arena con las garras de uno de los guerreros, que son los malos, que tiene la bruja. Entonces, pues sí me cuesta como que un poquito gancharme en la lectura, porque hay puntos en los cuales como que no, no me hace clic. Aún a pesar de esto, obviamente voy a terminar de leerlo y voy a dar mi recomendación en las redes sociales, como siempre, en libros que dejan huella. O simplemente, a lo mejor me voy a seguir en el libro 3, pero el lunes 20 de enero voy a estar, pues, hablando del libro 1. Porque si se han dado cuenta, he estado un poquito retrasada con las recomendaciones, pero no crean, todo lo tengo apuntado y todas las cosas que tengo que hacer. Ahora vamos a escuchar algo, alguna canción, como les había dicho en el programa pasado, que como estas historias son algo así como que de fantasía y de, pues, no tienen ninguna canción en el libro. Estoy poniendo algo como que hablando un poquito referente a la historia. Así que después de esto vamos a regresar para darles unas nuevas novedades y les comento que hoy, al terminar el programa, bueno, antes de terminar la otra mitad del programa, normalmente estaba leyendo relatos. No, no les voy a leer ni relatos, ni novelas, ni nada de eso. Les tengo nada más ni nada menos que la entrevista que nos concedió la escritora RM de Loera hablando un poquito más de ella, de dónde es, cómo surgen sus novelas, cómo llegan las musas a hablar de medianoche. Y nos va a platicar todo eso y también vamos a tocar el tema del momento que viene próximamente en el siguiente corte. Así que no se desconecten. Recuerden que están en el programa de libros que dejan huella y que si a ustedes les gustan leer libros, que si a ustedes les interesa empaparse en la lectura, quédense aquí y escuchen todo lo que tenemos para ustedes. Vamos con un corte musical. Recuerden que estamos en libros que dejan huella, aquí en tu radio, Radio Pasión, Seduciendo Tus Sentidos. Escuchamos esto de Caifanes Nubes. Y bueno, creo que van a entender por qué quise poner esta canción. Pero bueno, estos chicos de Caifanes siempre ponen letras así como que medias subliminales. Porque si les ponen atención a sus letras, esto lo puse porque dice Aparecemos presos y como presos pensamos escapar uno del otro y cometer la fuga. Estos guerreros de los que habla Donna Grant, a quienes dio vida, son hombres que tienen dioses dentro, que están adentro, que no pueden ser ellos mismos, que se pierden, que tienen garras, tienen dientes, como dice esta canción, y que defienden lo que tienen. Dice, hay amores que ya no me tientes porque muerdo y ya no suelto. Porque estos hombres, verdaderamente creo que esta canción les queda así como que a más no poder. Porque cada que lees algo de estos personajes te das cuenta que es una lucha constante porque tienen miedo, darle todo el poder al Dios que tienen en ellos y que hasta que logran, pues, tener el control, se dan cuenta que realmente siguen siendo ellos, pero que tienen que tener el control del Dios. Tienen que leerlo para ustedes poder entender todo lo que está surquiendo. Esto, fíjense que no lo tengo en uno de nuestros grupos literarios, como una lectura conjunta. Muchos tienen miedo, pero yo las lecturas conjuntas las hago muy tranquila. Cada quien lleva su tiempo. Ahorita creo que hay unas chicas que estaban terminando el libro de las hadas del reino. Todas las hadas del reino que fue que hace como dos o tres semanas atrás. Y todo es como que muy tranquilo porque no quiero que sientan como la presión. Porque yo les agradezco a cada uno de ustedes que se interesen en leer los libros que yo estoy leyendo. Recuerden que yo, tanto como colaboro con la cuanta de libros que dejan huella, tanto como hago mis lecturas personales. Entonces trato siempre de hacer como que un balance entre mis lecturas que tengo que leer, que me mandan muy amablemente todos nuestros escritores. Y también pues leo lo que tengo como en este caso para mis eventos, como en este caso Book Bonanza. O cuando tengo algún libro que sí tengo muchas ganas de leer. Les digo que es algo impresionante que a veces no te da tiempo, pero de una u otra manera pues siempre tenemos que mantener como que ese tiempo de lo que tú quieres leer, de lo que te interesa o de lo que traes ahí entre mano a mano. Así que ahora vamos a platicarles qué hay de novedades en este mundo literario. ¿Y de qué creen que me enteré? Pues nada más ni nada menos que en Passionflix dio la noticia. Bueno, de hecho no dio la noticia Passionflix, sino que esta publicación la hizo Jennifer L. Almentrout. Y yo sé que ustedes deben de saber quién es esta mujer, porque ella es la escritora de estos libros. Escribe a veces como a J.L. Inc. Es la escritora de Te Esperaré. Tiene también muchísimas más novelas que quizás ustedes pueden recordar con la serie Lox, o la pueden conocer por los libros de La Cazadora de Hadas, Las Carices del Infierno. Son infinidades de libros los que tiene esta escritora. Entonces pues nos dan la noticia de que la escritora de este bestseller de la serie Lox le dio los derechos a Passionflix para llevar a la pantalla grande esta triología que es Wicked y que bueno que viene siendo Cazadoras de Hadas. Esperemos ver, pues esto es súper novedoso para Passionflix, porque hasta ahora se han estado haciendo libros de romance. Ya vimos algo de, entre comillas, romance, comedia, que no sé por qué Passionflix siempre trata de hacer como que ese toque, pero también ya lo vimos que ha podido, pues, sobrellevar las expectativas. Ahorita están trabajando en El Infierno de Gabriel, que pues esperemos verlo muy, muy, muy pronto. Y también Joriel en Malpas, pues les dio los derechos de mi hombre. Que bueno, solo quiero esperar que tengan a un súper buen actor, muy buenos intérpretes, que bueno, esperemos que nos estén informando lo más pronto posible. Aparte de eso, haciendo memorias, salió el libro de Furia y Tormenta, también de la misma escritora, que bueno, ya está en bibliotecas, está en español, está ya publicado. Este libro sale el 17 de febrero, o mejor dicho, ya salió el 17 de febrero por la plataforma Neo. Y bueno, que bueno, esperemos leer muy próximamente. Este viene siendo el libro 1, Furia y Tormenta, de esta misma escritora, que ya lo pueden adquirir en las bibliotecas. Así que bueno, hasta ahorita, eso es lo que les puedo informar de las novedades, que son pues obviamente, el Éxorcis de Gabriel ya también viene, la segunda entrega de la trilogía, está empezando a hacer la adaptación por Passionflix. Y bueno, creo que como que estamos haciendo este certamen, bueno, primero hablamos de los libros que estoy leyendo, y después en los chismes literarios, casi siempre estamos como tocando lo que se va a la pantalla grande. Se supone que van a empezar en enero, bueno, se empezó ahorita todo, en enero 11, 2020 fue cuando se están haciendo todos los diálogos, el guión del Éxtasis de Gabriel. Entonces pues esto sí está como que muy, muy rapidito. Todo empieza como que a fluir. Y bueno, pues esperemos, les digo que ya estamos nada más como que en la espera de próximamente pues poderlos ver. Y bueno, el tiempo se nos viene de volada. Ahora les quería contar que, como ustedes lo vieron el día 20 de enero, conocieron la portada de nuestra antología Romances que dejan huella, conocieron a los escritores que van a estar. Y aparte que también les voy a tener en el programa de Libros que dejan huella aquí por Radio Pasión, Seuciendo sus Sentidos, a nuestros escritores, a cada uno de ellos, platicándonos un poquito de ellos, contestando algunas preguntitas, conociéndolos, y aparte también que nos hablan un poco de relato con el que están participando en la antología Romances que dejan huella. Así que esta tarde vamos a tener a RM de Loera en nuestro programa. Así que espero que no se desconecten. Después de este corte musical, regresamos con la entrevista de RM de Loera, escritora de muchísimos grandes y famosos libros que se han leído aquí en Libros que dejan huella, como Abikar, como Chocolate, como Duque del Cielo, como La Chica de Genn. Así que hoy estará aquí platicando con nosotros en tu programa Libros que dejan huella. Así que no te desconectes y quédate para escuchar esta entretenida y divertida entrevista. Hola, muy buenas tardes amigos de Libros que dejan huella. Pues como les había platicado, quería hacer esta parte del programa muy muy especial, porque quiero darle un reconocimiento a todos sus escritores que apoyaron la antología de romances que dejan huella. Y hoy tengo conmigo a la bellísima escritora RM de Loera, que bueno, les doy la bienvenida y que estoy muy muy contenta de que haya aceptado estar con nosotros en esta tarde. Hola Liz, gracias por invitarme. Bueno, les platico que ustedes van a estar escuchando nuestro programa obviamente el miércoles, pero para nosotros es la medianoche en un domingo que fue todo inesperado. Así que no hay guión, no hay pregunta, una lista de preguntas. Solamente vamos a conocer un poquito más a nuestra escritora, que bueno, nos ha cautivado porque siempre nos entregas algo diferente. Y bueno, eso no solamente lo digo yo, sino todas las personas que hemos leído tus libros y que nos has conquistado con cada una de tus letras. Cuéntanos cómo empieza esta pasión por escribir. O sea, ¿desde dónde surge? Dices, escritas en el día de hoy. Pues este, desde chica sí escribí a veces poemas y esas cosas, pero después lo dejé y no le hice caso, pero la lectura siempre me ha acompañado. Eso sí, los libros siempre han sido como mi vicio de cuenta. O sea, yo me podía estar hasta las 5 de la mañana leyendo y acostarme y termine que levantar a las 7 para ir a la escuela y así. El escribir fue en el 2015, fue cuando empecé a escribir, por la famosa trilogía del señor que va entre el negro y el blanco. Leí esa trilogía y pues a mi esposo siempre le escribí muchas cartas de amor, ¿no? Y él me decía, pues tú puedes escribir, tú puedes hacerlo. Y entonces, pues así por la noche, ya tú sabes que las musas siempre son a estas horas. Me apareció esa primera inspiración. Y decidí sentarme y escribirla y así de a poquito fui y me tomó como la primera historia, me tomó como ocho meses, yo creo. Y para el colmo es una histórica. Y yo creo que está mal contada. O sea, nunca, nunca le has, pero pues, nunca le has hecho una, una segunda edición o nunca te has vuelto a empapar a abrir esos, ese libro así como que para darle. En ese libro, para nada es la historia como la conté por primera vez. Yo ya la he revisado como, como cuatro veces yo creo. Y ya la historia está mejor contadita, pero sí, como quiera, necesita una, una revisión bien hecha. Lo que sucede es que yo me imagino que a todos los escritores le pasa lo mismo. Como que nace otra historia dentro de ti, te llegan estos, estos protagonistas y personajes y te empiezan a hablar. Y entonces como que no da break a regresar a esas otras historias, porque entonces está con estos y yo por lo menos no me gusta, no me gusta salirme de una historia cuando ya la empiezo. O sea, estoy totalmente enfocada en ella porque si me salgo para volverme a concentrar, es horrible. O sea, pierdo semanas. Sí. Y mejor pues sigo y sigo y sigo y yo sí cuando tenga tiempo, pero pues nunca hay tiempo. Siempre estamos bien. Si no es una cosa, es otra. Yo, yo tengo una pregunta. Tú, tu marido es también de Puerto Rico o es mexicano? No, mi esposo es mexicano. Mi esposo es mexicano y yo viví con él allá ocho años. Por eso mis primeros libros casi todos son en México, porque pues ya con él, con el trabajo de él lo mandaban a diferentes estados. Yo fui tan arriba como, como hay como este Culiacán. Fue lo más arriba que fui. Para abajo no fui mucho, pero fui casi todos para arriba y para los lados, porque fui para Acapulco y después fui para Veracruz. O sea, me voy para el lado, para los, para los lados y para el norte, no? Y entonces, este, pues, era, ayudaba mucho saber cómo, cómo era, cómo, cómo es la cultura. Me ayudaba mucho para, para poder avanzar en lo demás, a lo que uno coge como que da práctica, no? Pero entonces, por eso todos mis primeros libros son en México. Yo, pues, yo te conozco con el libro de chocolate y luego después yo vengo así a platicar contigo y es que como, o sea, y luego me dices, no, yo soy de Puerto Rico. A ver, a ver, explícame tú cómo estás tan empapada, porque yo te daba por sentada como mexicana. Después, obviamente, después, obviamente ya me platicas todo, pero ahorita tú estás, o sea, tú y tu marido, tu familia, ya está de planta en Puerto Rico, vuelven, vuelven a Puerto Rico. Sí, sí, estamos acá en Puerto Rico. Yo me mudé para acá en el, en el 2013, porque mi papá, este, mi papá padecía de Alzheimer y pues me mudé para acá para ayudar un poquito a mi mamá a cuidarlo. Por eso no venimos para acá. Pero entonces mira que ha sido bien bendecida porque tu musa se puede decir que era México, porque surgen todas estas historias. Exacto, mi musa era México y en esos viajes, pues es que esos viajes en México, o sea, aquí en Puerto Rico tú recorres la isla como en dos, tres horas máximo. Dios mío, pero en México casi tres horas te llevas en salir de la ciudad entre los tapones, esto y lo otro, y después para subir y para bajar, este, pues para Culiacán son como doce horas de viaje, o sea, tú sabes todo en carro, estoy diciendo, tú sabes todo lo que ves y lo que compartes, y en México nosotros, este, por ejemplo, el día de Reyes estábamos hasta las tres de la mañana en la calle, en las fiestas, en los mercados, o sea, todo eso es como que te enriquece muchísimo. Sí, no se diga la gente, o sea, con tan solo de que a veces te sientes a platicar con alguien, y luego luego te empiezas a contar que una historia, o que una tradición, y o sea, y eso para un escritor, o sea, son ideas, 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 somos como esponjitas que vamos colectando todo lo que te dan, lo que te están contando, y dices, de aquí surge esto, y yo digo que eso es algo como que muy bonito, porque, y que me llena mucho de felicidad saber que tú acogiste el país, la ciudad, todos esos lugares, y que los llevaste a más allá, mucho más lectores, porque si yo estaba como que bien feliz, bien entusiasmada de leer un libro, con tanta pasión que hablaba de mi país, y ver que lo que tú llegaste a ver con tus ojos, lo que tú llegaste a percibir, que lo dejaste plasmado en una historia, y qué bonito que alguien de otro país, o sea, pueda ver las maravillas que son en México, y que lo lleva a otra gente, entonces es súper bonito, yo en verdad que eso te lo admiro bastante. Sí, México para mí es, pues es mi segundo país, o sea, el amor por mi patea siempre va a ser enorme, pero pues México me abrió las puertas, desde ahí es mi esposo, vivimos allá tanto tiempo, yo adoro tanto la comida, la comida de México, o sea, a mí me gusta mucho, sabes que, de los estados me gusta mucho Aguascalientes, porque es plano, o sea, es muy fácil caminar en él, y yo agarraba a mi niño, y nos íbamos caminando por aquí, por allá, y por todos lados, y en Aguascalientes, en el Día de Muertos, uy, la cultura que se vive, no, eso es maravilloso, o sea, para mí, para mí México es mi segundo hogar. Qué bonito escucharte hablar así de nuestro país. Ahora, otra cosa, yo siempre, yo sé que obviamente como escritor, eres uno de los escritores que se empapa, que va y busca, que va y se informa, antes de darnos una historia, pero nos tienes tan acostumbrados, a que cuando R.M. De Rodera saca un libro, o sea, va a ser algo diferente, y tú de repente, cómo entran esas ideas, cómo llegan y dices, ¿sabes qué? Quiero empezar a informarme por aquí, o quiero tomar, ¿es simplemente ideas que llegan a ti, o cuál sería tú que dices, no, pues es que ya cuando estoy lista para escribir, empiezo como que a buscar, o tú sientes que la musa llega solamente inesperado. Pues en realidad, cada libro empieza con una escena, puede ser este, nunca es al inicio, Dios mío, yo soy terrible con los inicios, pero nace con esta escena, que normalmente es cuando estoy acabando la historia que estoy escribiendo, me llegan estos protagonistas, por eso digo que nunca tengo que regresar a otra historia, porque ellos llegan de momento, y pues de ahí, voy, depende de lo que ellos me digan, por ejemplo, con el duque del cielo, yo sabía que ella iba a ser un tipo de princesa, y que él iba a pertenecer a, él iba a ser el duque, y entonces, pero yo no quería, yo no quería hacer una historia sobre Inglaterra, porque pues casi todo el tiempo, se hacen historias de las príncipes y princesas y duques de allá, y entonces yo empecé a buscar donde más, donde rayos más hay monarquías, y entonces fui descartando, y de ahí como que yo no sé, yo no sé si a todos los escritores les pasa esto, pero para mí los protagonistas como que me llevan de la mano, o sea, hay veces que escribo cosas, y cuando las voy a investigar, ¡ay caray! esto es así, 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 como me dijo mi protagonista, o sea, es, es como, a veces es como que, ¡guau! a veces como que también da miedo, ¿no? pero sí, me empapo muchísimo, porque es mi responsabilidad, o sea, yo no te quiero contar una historia, y contarte cosas que no son, o sea, para mí es como que, esta responsabilidad tan y tan grande, de descubrir, si puedo, hasta el último detalle, sobre esa cultura, porque si no, también, ¿cómo voy a lograr que los ames, y que ames su entorno, si yo no lo conozco? entonces, pues, es como que, esa idea, y sigo ir dando, y dando, y dando, y la historia sigue fluyendo, y en eso se me van meses, porque, o sea, toma meses, y nunca, nunca paro de investigar, yo, yo termino de investigar, cuando le pongo el punto final, a la historia. ¿Y ahorita, o sea, ahorita, en sí, ya tienes algún trabajo, en lo que estés, ahorita ya estás, comenzando una historia, o, ¿en qué anda, RM de Loera, en estos momentos? Bueno, ahora estoy trabajando, con una historia, de ese, el título, es tu mirada en el tiempo, está bastante avanzadita, va más, más allá de la mitad, y, es, es como, bueno, es esta chica, de los años 50, que está súper enamorada, de este hombre, pero él, su juventud, fue en los años 20, y entonces, ¿cómo los vamos a unir? Pues, la cosa es que van a viajar, ella va a viajar en el tiempo, y va a llegar a la, a la, a los años 20, donde, donde él es joven, y maravilloso, ay, ella lo idolatra, Dios mío, santa, y suspira, o sea, es, es una cosa que me tiene, y él es así, ay, este hombre me tiene así, él es como bien apasionado, tú sabes, es este, como que, ay, yo lo amo, es este, ellas, ellas dos me tienen, me tienen, este, súper emocionada, ya tú sabes, pero es todo un reto, porque, o sea, tienes la idea, porque lo puedes decir, esto, y esto va a pasar, y esto va a ser, y esto se va a hacer, pero es todo un reto, poder darle, esa narración, para enganchar, a los lectores, para que se pierdan, en, en ese libro, y la verdad, ya me está, como que, ya, ya, noté tú, tus ansias de, esto, esto, quiero que pase, entonces, bueno, vamos a esperar, te vamos a dar, tu espacio, verdad, claro está, porque siempre andamos detrás, de reme, es que siempre, no sé si te pasa, alguien termina un libro, y creo que te va, y te dice, pero, ¿por qué? creo que nadie, todavía todos estamos esperando el milagro, no creas que te vas a salvar, en esta entrevista, no se les va a olvidar nunca, no, no, yo, no sé cómo, a ver si por ahí, haces como que, podemos hacerla una, biología, y, y vas a tener que sacar, así como te, inventar, que se encuentra, no sé, la de esto de los, la botella, de los genios, y pueden, por favor, en el medio, tú quieres, tú, mira Liz, tú quieres que yo hable, tú quieres que yo cuente, que hay un, un pequeño, relatito por ahí, ¿verdad que sí? tú, eso es lo que tú quieres que yo le diga, pero a ver, ¿qué va a pasar? ¿Quieres, no, no, quiero causar revuelo, para que, para, para traer, o sea, acá, y que nos des la primicia, eso es lo que va a pasar, en estos momentos, tú, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué relato? ¿De qué estoy hablando? Hay un pequeño relato por ahí, este, lo solté, porque, pues, me nació esta historia, y, pues, este, yo soy así, o sea, yo tengo como, en la computadora mía, hay como 20 historias, y las, y las suelto, porque siempre hay una que me jala, y es la que quiero trabajar, pero, del Duque del Cielo, hay un pequeño relatito por ahí, que, que vamos a ver, cómo hacemos ese milagro, seguimos trabajando, seguimos prendiendo la bolita, todas las noches, para que él me encuentre la manera, es que, yo sé que, yo sé que es muy difícil, y yo lo, o sea, yo, ay, ay, es que no lo puedo, es que no lo puedo superar, es que yo entiendo, y cuando hablé contigo, creo, o sea, y lo hablamos así abierto, aquí al micrófono, porque todos ustedes ya leyeron el Duque, y si no, tienen que ir a leerlo, para que sepan de lo que estamos hablando, que yo entiendo, o sea, la base que me das, y las razones, poderosas, que es verdad, o sea, no nos estamos revelando mucho, porque sé que a lo mejor personal, no lo han leído, pero yo entiendo, por qué lo hiciste, o sea, yo entiendo, porque no, yo me acuerdo que me decía, Hermes, que tengo miedo, que me vayas a odiar, y yo, ay, chis, cómo va a estar esto, no, no la odié, no se preocupen, sigo hablando con ella, como si nada, pero, yo sé por qué lo hiciste, pero siento todavía que, que algo, o sea, es que ellos son perfectos, ellos, ellos son, es un amor hermosísimo, y necesitan, necesitan ese, a lo mejor, ella va por ahí, se encuentra un bebé ahí, que dejaron abarrumbado, necesita algo, por favor, a lo mejor, igual yo decía, que a lo mejor, no de ellos, pero yo sé que ellos no necesitan, esa cosita hermosa, para ser feliz, porque ellos se hacen feliz juntos, claro, pero yo siento, yo siento que hay que darle, eso, hay que darle salguito por ahí, vamos, tú sabes que ya está, a mitad como a mitad, es solo que, de verdad, que no me puedo desconectar, de estos chicos, de estos dos chicos, que me están revolucionando la cabeza, pero tan pronto, yo los termino, y te prometo, que termino ese relato, y lo saco, para que ustedes, es que yo digo que sufro más, sufro más, porque me diste la probadita, esa es la culpa, que me diste una probadita, ya te di la probadita, y es que es toda una puertorriqueña, está como Ricky Martin, me da la probadita, y pues yo, pues que quiere que hay, ahora me cumple, a mí no me puede haber hecho eso, claro que no, y bueno, por la razón de que está de arriba, de ver ahora, platicando con nosotros, una, obviamente porque queremos conocerlas, de hecho muchas gracias, por habernos permitido, a altas horas de la noche, tomar nuestra llamada, para esta pequeña entrevista, pero también es porque, nos has hecho muy 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 feliz, siendo parte de este proyecto, que bueno, es la primera vez, que se hace una antología, en libros quejan huella, y pues el lunes, que es el lunes 20, vamos a mostrar, esa portada que nos tiene, bueno que a mí en lo personal, me tiene loca, y que el 14 de febrero, vamos a poder, y yo estoy ansiosa, porque sea 20, y así estoy desesperada, pues darle enter ahí, al teléfono, para que salga ya, ya estamos así con una emoción, y el día 14, oye oye oye, espérate, para mí ya es 20, te estoy diciendo, ay Dios, ay Dios, o sea, tengan cuidado, porque, así que no, así que no, no me puedes decir nada, aquí me sale, que aquí ya es 20, eso no, no importa, ahora, ahora, te decía que, el día 14 de febrero, vamos a poder festejar, como nunca antes, en Libros que hagan huella, porque vamos a tener, este conjunto de relatos, en esta antología, y quería preguntarte, ¿cómo te inspiraste, cómo surgió, era algo que ya tenías por ahí trabajando, o, o, ¿cómo, cómo trabajaste con tu relato? Primero que nada, este, gracias, porque tú, tú pusiste el mensaje de escritores, si quieren saber de algo, comuníquense conmigo, y yo inmediatamente fui, de presentar, y me metí, y me aceptaste, este, para este relato, pues mira, desde, desde hace mucho tiempo, tenía esta loca idea, dándome vueltas en la cabeza, de que, en lugar de que fuera, ¿puedo contar un poco del relato? ¡Claro, claro! Ah, ok, pues tenía esta loca idea, de que, de que, en lugar de que fueran, este, los hombres albañiles, diciéndole cosas a, a la mujer, que fuera al revés, que ella, que ella fuera al albañil, gritando, y, y le estuviera gritando, este, al, al chico, ¿no? Para llamar su atención, y pues de ahí, de ahí fue que nació, este, este relato, cuando tú me dijiste, pues vamos a escribir algo, y me dijiste, y no hay tema, o sea, nada más es que sea de romance, y yo, ok, pues aquí es que voy a sacar esta historia, porque yo sé que yo no la voy a desarrollar mucho, nada más es como que, para dar, como que, ahí esa historia pequeñita, porque, hay historias que yo sé que ellas van a ser así, que van a ser pequeñitas, y no van a necesitar tanto, y pues de ahí fue que salió esta, esta historia tan loca, de, de esta mujer albañil, que es la que va a tratar de conquistar a este hombre, ¿no? pero fíjate que fue, fue muy interesante, porque es como que todo al revés, o sea, y da un toque diferente, es algo como entre romance, hay partes que tiene así como que su comedia, eh, pero, cuando, cuando yo empecé a leerlos, porque obviamente que, cuando lo recibí, eh, me quedé, a ver, y luego, pero te engancha, o sea, son pocas palabras, porque son relatos pequeños, pero en los cuales, es lo que les vuelvo a decir, con el rame de olor, saben que encuentran algo diferente, por ese simple punto, ¿cómo le haces? o sea, ¿cómo te metes? ¿de dónde saca? a ver, pásame la fórmula, comadre, que yo aquí estoy, como que a ver, ¿qué tengo que escribir? ahora, eh, R.M. Dolera, ¿cuál es tu tiempo que dices, sabes que yo escribo en la mañana? o, yo sé que nosotras que somos mamás, a veces, dices, pues, Laura, que toque, o sea, si toca, eh, en la noche, los niños ya están dormidos, o en un ratito que tenga, ¿cuál es tu, tu hora, que tú te pones a escribir, o, o, ¿qué es lo que haces tú cuando tienes, dices, me voy a poner a escribir? Pues mira, este, cuando los niños se traigan, en la escuela, trato de, de, aprovechar ese tiempo, pero yo no soy muy de por el día, o sea, yo, ahora, esta hora, es que, es que estoy, este, como que, como que despierta, y, y con, las ideas, y mira, hay este lot, y hace más difícil, este, por ejemplo, la noche, me vine esta idea, se supone que yo estaba dormida, ¿no? Pero me vine esta idea de, 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 de algo que tenía que responderle la protagonista con el libro que estoy trabajando ahora, y que no me había salido en todo el santo día, no me había salido una simple frase, que era que le tenía que responder lo que él le había dicho, y me salió como a las tres de la mañana, y ahí me lo dejé a oscura, y detrás de mí, lo que, en la, en la, en la, en la ventana, lo que había era un, un, un paquetito de alcohol, y ahí escribí rápido lo que, lo que, para que no, porque yo soy de las que, si no escribo al momento, ya se me olvidó, y entonces, pues, así voy, y, y, pues, ahora, aprovechando estos días que las nenes han estado de vacaciones, pues, ellas se duermen, y entonces trabajo por la noche, y avanzo mucho más, que cuando trabajo por el día. Oye, que no te voy a pasar como a mí, porque yo está, yo, juraba y perjuraba, que yo había, o sea, es que yo me desperté, y como no encontré nada en el buró, pues dije, ah, pues en las notas del teléfono, yo escribí no sé cuántas cosas, y me duermo, ¿no? Me levanté en la mañana y no le entendía nada, a nada, no le, o sea, ya ves como cuando, cuando el teléfono te empieza a corregir solo, me quedé como que, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Sí, en serio, con traigo teléfono, es lo peor que hay para escribir, yo lo detesto, no, yo siempre tengo, ahí donde te digo, no, entonces no siempre dejo un bolígrafo y algo, sí, porque si me pongo a escribir en el teléfono, ya se fastidió el asunto, porque con esto del corrector, el teléfono es espantoso, no, 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 y luego si no es, siempre te meten en cada cosa, como vas a escribir algo, y dices rápido, ¡pim! y yo, ay, y a veces como te, parece que los escritores son ellos, porque lo escriben como les sale, o sea, y hay veces que dices, pero qué rayos es esto, esto no es lo que yo escribí, el teléfono es lo peor, no, 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 y bueno, pues entonces, ya estás trabajando en algo, ya llevas tu, tu avance en esa novela, algo más que tengas planeado para este año, algo que tengas enfocado, estás escribiendo, tú piensas que el libro puede estar terminado para este año, Sí, este, sí, porque si vamos a ver, el año pasado solo saqué El Duque del Cielo, yo creo, y algún, este, no me acuerdo si saqué algún relato el año pasado, este año sí, comencé el año con un relato, son solo mil palabras, pero yo dije, no, 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 concéntrate y mira a ver qué vas a hacer, porque no, así no se puede, entonces, este, tengo esa, y, y el, el pequeño relato de la antología, para libros que tengo, dejan huella, porque, o sea, cómo, cómo nosotras mejor vamos a festejar el 14 de febrero, que con, que con una historia de romance, ¿no? Si somos lectoras, pues tenemos que, que tener historias por ese día, ¿no? Ya. este, el de tu mirada, en el tiempo, pienso que va a salir en, y, y, y no sé si por, por en medio, va, va a haber, este, algún que otro relato, yo creo que sí. ¿Dijiste para julio, julio? el relato, en ese tiempo, julio, para julio, más o menos, ah, entonces, entonces vamos a tener algo nuevo, eh, pues bueno, ahora platícanos dónde te podemos encontrar, en dónde estás más activa, porque déjenme decirles que yo, yo les tiro las orejas, a ver, no, no, te me vayas de Instagram, y, ven para acá, y, es que yo, yo amo Instagram, creo que te has dado cuenta, y, y, ando siempre tratando de que, y, y me has pegado la manía a mí, ya, es que, está bien bueno, me has pegado la manía a mí, eh, es que se me hace muy simple, y como que tienes un poco más de conexión, yo a muchas escritoras siempre les cuento, o les platico, que yo siento que, que, que no hay que dejar esa conexión entre el lector, porque, como que se siente muy, muy bonito, eh, tanto como lectora, de que te contesten, o tanto ver cualquier inicio, o algo que estén dando a conocer de alguna novela, o algún post que alguien compartió, creo que como que eso nos mantiene a nosotros como lectores, ahí en la expectativa de que es lo que está pasando con la escritora, ¿cómo te sientes ahora ya? Sí. Más empapada, en las redes sociales. Sí, pues, con Instagram me he ido aprendiendo ahí, este, a la fuerza, con Facebook fue igual, en los primeros meses, eso fue un desastre, y con Instagram, yo creo que ya llevo un año, y todavía no sé, este, como, como taggearte, pero, pero ahí voy, y con los, yo, yo, cada vez que, que alguien me dice algo de una historia, o sea, yo trato de responderle, porque, es tan lindo que, que las personas, me voy a poner ya, es tan lindo que las personas se, se tomen su tiempo, ¿no? de decirte, oye, que tu historia, que la leí, que mira, que esto, que eso para mí, eso es como, que me suben allá a la luna, y me dejan por allá, flotando ahí en el espacio, o sea, y, y, a la vez, es como que, un compromiso, también de, wow, les gusta la historia, entonces, tienes que seguir, eh, tienes que seguir haciendo un, que, que el próximo sea mejor, ¿no? Porque, porque te leen, porque les importa, y porque te brindan su cariño, ¿no? Entonces, yo, yo, yo intento, ¿no? Cada vez que veo que ponen algo, y si, y si me nombran y eso, pues, allá voy, y les dejo su corazoncito, o alguna cosita, para que sepan que, que, pues, que lo vi, y que estoy agradecido, ¿no? Cierto, eh, tus redes sociales, en Facebook, te encuentran como, RM de Loera, tienes Twitter, y es igual, arroba RM de Loera, y en Instagram, al mismo RM de Loera, así que, si ustedes quieren conocer, seguir, a, a nuestra, escritora, que bueno, que siempre nos apapacha, y que siempre nos trae unas historias nuevas, historias originales, historias diferentes, y que bueno, pues, nos ha dado un gustazo, que hayas tenido este tiempecito, para platicar, eh, algo más, que nos quieras platicar, esta noche, eh, te, otra vez, te doy las gracias, por siempre estar presente con nosotros, por siempre estar, al pendiente, de todas nuestras locuras, de, haber, sido parte de ese proyecto, de en verdad, RM, tú sabes que, es, es el nuevo cachorro, de la casa, así que, no sé qué va a pasar, eh, ya me estaban diciendo, Liz, nos vamos a volver a juntar, para el año entrante, yo, así como que, todavía no salgo de este, ustedes ya quieren, que la idea para el año entrante, no sabemos, pero si es algo muy, muy bonito, y que, que tengamos el apoyo, y que tenga el apoyo, eh, tuyo, y que pues siempre, sabes que te queremos muchísimo, y que valoramos, y que, o sea, tus historias, ya sabes que me quedo corta, hablando de ellas, me voy a bachar, y no voy a poder terminar la entrevista, por todas las cosas tan lindas, que has dicho, no más, es, es solamente la verdad, y no creas que nada más, yo, todas las muchachas, yo siempre, abro mucho, eh, ese, siempre veo ese comentario, al final de que leo una historia, leanla, den ustedes, su opinión, y se van a dar cuenta, que no es, es que le esté echando flores, sabe, no es que le esté, dando besitos, simplemente, la verdad, o sea, es lo que te hace sentir, y no crean, gracias a Dios, tengo esta conexión, con esta mujer, porque voy, a cualquier hora que se me pone, aunque, ya me contesté después, yo estoy como, pero por qué me hiciste esto, sino, ay, ya lo amo, y quiero esto, y quiero lo otro, y pobrecitas, verdad, me tienen que aguantar, ya que hacen, ya que hacen, ya te, ya las tengo bien amarradas, las tengo que ir a, si no al saco con ellas, pues con quién, verdad, pues no, este, mis historias, yo, si ustedes se las viven, imagínense, yo, las lagrimones, bajándome por horas, cuando, cuando, cuando tienen que bajar, o riéndome a carcajadas con ellos, y amándolos, hasta el último instante, siempre, y con todo y eso, uno nunca los olvida, todo es, todos, 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 son especiales, y, pues, si para, si, si, es lo que yo quiero transmitir, o sea, si no me transmite nada a mí, pues no les va a transmitir nada a ustedes, y, pues, nada, gracias a ti, gracias, porque, pues, me has dado a conocer a, a, a este mundo en Instagram, porque, he ido de tu mano, y, gracias a las chicas, por, por todo el cariño, o sea, de verdad, muchas, muchas gracias. Pues, te agradecemos que hayas tomado esta, esta llamada, te lo vuelvo a decir, muchas gracias por ser parte de este proyecto, y ahora sí, te vamos a dejar continuar, con tu escrito, escritura de esta noche, y, pues, quieres escoger una canción, para poner después de este corte de entrevista, me vas a pasar una canción, vas a pensar en una canción, y la vamos a programar después de este corte musical, así que, bueno, me despido, muchas gracias por tomar esta llamada, y, pues, gracias de nuevo, por, por todo el apoyo, y por estar aquí en este proyecto. Gracias a ti. Nos vemos, besitos. Gracias. 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 Gracias.